pero necesitaba despejarlo un poquito la verdad que ya empiezo a estar cansado, son casi mis 3 de la mañana aquí en España son casi las 3 de la mañana, son las 2.50 exactamente ahora llevamos ya 2 horas 57, casi 3 horas y uff, ya empiezo yo a notar el cansancio ahí pero bueno pues nada, toca el tercer y último juego de hoy vamos a jugar a un juego indie un juego indie que es un RPG y al mismo tiempo es un juego de estrategia y a la vez es un juego de supervivencia el juego se llama Kenshi es un juego que tenía yo en mi lista de deseos y en principio no era un juego prioritario a comprar pero un día revisando la lista de deseos lo vi de rebajas y dije, ostia, ¿por qué tengo yo este juego aquí? la verdad no me acordaba que tenía yo este juego y lo empecé a revisar y digo, oh, suena interesante este cosa vamos a buscar un poquito más de información y me fui un poco a lo que es youtube y demás a ver un par de gameplays a informarme un poco más de que era este juego, ¿no? y es un juego indie que tiene... que tiene puntazo es un juego indie que... buah, que según lo que he visto es una puta locura de juego, ¿vale? que para ser un juego indie es un locurón de juego probablemente muchos ya los conozcáis otros muchos a lo mejor no ahora mismo está de rebajas en Steam hasta noviembre hasta el 14 de noviembre, me parece está a 10,79€ es lo que me costó comprarlo ahora mismo lo compré justamente hoy aprovechando que estaba de rebaja y que yo tenía dinero justamente para este juego porque ya me lo había yo tanteado para poderlo comprar porque tiene... tiene cosillas, ¿eh? tiene cosillas ahora que nos pongamos a jugar os explicaré un poquito el tema voy a mandar los avisos ¿eh? a mandar los avisos a ver, no es un juego como de... no es un juego, en principio de terror, ¿vale? en principio no es un juego ahí de ¡oh, Dios mío, qué miedo! pero claro, si tú... si tú... digamos que te lo planteas, ¿no? al ser un juego de supervivencia ahora os lo explicaré yo con más... con más detenimiento os explicaré yo un poquito más a fondo ahora que empecemos a jugar os explicaré un poquito más a fondo de qué trata la cosa y os vais a dar cuenta de por qué digo que a pesar de no ser un juego de terror en sí puede dar miedo a ver si te lo planteas de una forma un poco más realista ¿vale? bien he hecho el cambio de pantalla y ahora tengo que buscar el juego que no sé dónde lo... pero bueno... vale, aquí está vale, voy a abrir vale, voy a abrir el juego y ahora hago el cambio para que lo vea... eh... eh... en este eh... vale, en principio está abierto ahora vamos a buscarlo y espero que no haya ningún problema y que me lo detecte que me lo detecte correctamente porque si era una putada si era una putada que no lo hiciera vale vale, en principio en principio es esto aquí, aquí, aquí ya lo detectó ya lo detectó pero... vale, voy a tener que nivelar 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 voy a tener que nivelar la pantalla un momentito un momentito yo que nivele todo vale, es que con algunos juegos hay que nivelarlo vale vale, pues esto esto es Kenshi dejadme comprobar que siga oyéndose todo correctamente uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos vale, vale se escucha todo correctamente se escucha todo correctamente y por lo que veo se ve todo correctamente ok bien pues aquí vamos esto, amigos y amigas es Kenshi para quien no lo conozca habrá gente que lo conozca y habrá gente que no vale, pero para quien no lo conozca esto es Kenshi bien una de las cosas que me ha encantado del juego es primeramente está en castellano vale por lo menos lo que son los subtítulos lo que es el juego completo vale está en castellano bueno no está doblado vale no hay doblaje pero está en español que para ser un juego indie amigos míos las empresas grandes eh empresas grandes Bandai Namco Square Enix eh y otras tantas ya podrían empezar a aprender de los indie eh que la mayoría de indie muchos de ellos ya vienen traducidos eh y son empresas mucho más pequeñitas vale eso el primer puntazo de este juego es eso en español el segundo puntazo de este juego eh que lo he visto lo he visto pues no ya sabéis ¿no? que yo antes de jugarlo o sea antes de traer los juegos aquí aunque los juego por primera vez siempre reviso un poquito para comprobar pues que todo funcione correctamente y que yo me pueda adaptar al juego nuevo ¿no? vale pues tiene un montonazo de opciones vale como podéis ver tiene un huevo de opciones tienes para poner mod tienes los controles tienes el audio los gráficos la jugabilidad y el general pero una de las cosas guapísimas eh de el general es que hay aquí una cosita una opción maravillosa que es el tamaño de la fuente puedes hacer que las letras se vean más grandes puedes hacer que las letras se vean más grandes esto es cojonudo mira si yo lo pongo a tope si yo lo pongo a tope claro se sale un poco del bordillo ¿vale? pero la explicación de todo se ve mucho más grande lo ves todo mucho más grande ¿vale? obviamente hay que adaptarlo para que puedas verlo tú y para que obviamente se vea ¿no? yo quizás lo adapto un poquito más grande al 12 bueno quizás uno más al 13 bueno más o menos de todas formas cuando juegue por mi cuenta yo lo pondré en pantalla completa y demás no es un juego que pueda que pueda jugar así a lo crazy tampoco bueno eso es una de las cosas guapas del juego ¿vale? el tema de el tamaño luego no sé si en más opciones eso lo tendré que mirar si se podrá cambiar algún tipo de colores o si se podrá hacer otro tipo de maniobras ¿vale? pero esto lo primero interesante es esta que podríamos decir es una herramienta de accesibilidad para gente que ve poquito como en mi caso que como veo poco como tengo mi discapacidad ¿eh? pues esta tamaño de fuente a mí me viene de puta madre porque puedo agrandar la puta letra y puedo ver lo que estoy haciendo ¿eh? otros juegos grandes deberían de empezar a aprender a poner este tipo de cosas ¿eh? estamos hablando de todo pues hablamos de todo ¿no? juego en castellano al menos lo que son los textos que es siempre es mucho más importante que el doblaje en sí o el doblaje pues bueno puede estar o no estar pero lo importante es que por lo menos esté traducido el texto para que te enteres de lo que estás haciendo domines o no el inglés porque al final al final siempre es más cómodo jugar en tu propio idioma siempre es más cómodo jugar en tu propio idioma por mucho que domines el inglés pues mira pues dominas inglés vale pues muy bien eres un puto sabio en inglés bravo maravilloso te aplaudo con las orejas si quieres pero colega llegas cansado de trabajar muchas horas o de estudiar de verdad que tienes ganas de ponerte a jugar un juego donde tengas que traducir mentalmente no te sería mucho más divertido y mucho más llevadero tener un juego que esté literalmente en tu puto idioma y que no tengas que trasladar tu cerebro a un idioma que no es el tuyo vale bueno así que se agradece mucho pero que mucho 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 pero que mucho muchísimo que esto esté por lo menos los textos en castellano lo segundo que se agradece es lo del tamaño de letra que chapó bueno hay muchas más cosas que no me he querido ahora poner a lo loco a toquetear porque como es la primera vez que juego no quiero toquetear nada quiero que sea digamos más natural todo bueno ahora profundicemos que es Kenshi que es esto no es un juego de terror en sí vale pero como he dicho de cierta manera da miedo estamos ante un juego de supervivencia en un mundo post apocalíptico donde básicamente puede pasar cualquier cosa es un juego que en sí no tiene un lore definido no tiene una historia definida tienes varias facciones y puedes conocer historia de lo que como es el mundo y como son las facciones y demás jugando pero en realidad quien crea la historia eres tú vale si quieres ser un héroe por ejemplo te tienes que trabajar eso de ser un héroe si quieres ser el villano te tienes que trabajar eso de ser el villano tú aquí no eres el elegido de nada tú aquí eres un mindundi eres un pringao tú llegas aquí tú llegas aquí a este mundo para morir así vale tú llegas al mundo de Kenshin para morir si quieres sobrevivir prosperar y ser el macho alfa tienes que trabajártelo vale esta es la explicación más o menos resumidita del asunto vale y cuando digo que prácticamente todo te quiere matar es porque prácticamente todo te quiere matar puedes morir de hambre si no te alimentas puedes morir de hambre te pueden matar los caníbales para comerte te pueden matar cualquier monstruo te pueden esclavizar si vienen los esclavistas y te esclavizan y vas a tener que trabajar como esclavo o intentar escapar bueno en fin tienes infinidad infinidad de cosas que pueden pasar en un momento en este juego tú puedes empezar una partida por ejemplo esta mira esta que es una de las estándares que es vagabundo que digamos que es una dificultad fácil vale es una dificultad estándar con un efectivo de empiezas con mil de oro creo que es vale es un estilo de juego pues RPG vale solo eres un vagabundo solitario con nada más que unas monedas un par de pantalones y una espada oxidada listo para aventurarte en el mundo el juego está destinado a ser jugado de esta manera vale tú empiezas así que más o menos más o menos empiezas más o menos bien pero en cualquier momento el juego puede dar un giro y joderte la vida vale pero luego hay muchas más opciones a la hora de empezar el juego vale te dan varias opciones por ejemplo puede ser un comerciante errante puede ser la espada sagrada cazadores de caníbales el exilio de lejambre vale hijo de un capitán vale hay varios vale nosotros vamos a empezar por el de vagabundo vale que bueno más o menos sería el más sencillito aunque bueno de sencillito nada vale pero digamos que según lo que yo he estado buscando en internet para mirar un poquito tal pues uno de los de las personas que yo vi pues dijo que este de vagabundo es un poquito más sencillito vale pues empiezas un poquito más no es tan duro el empiece ¿no? pero bueno le vamos a empezar y vamos a esperar a que cargue vamos a esperar a que cargue y ahora viene otra de las cosas interesantes del juego que es la creación de tu personaje bueno a ver si carga esperemos que no tarde que no tarde mucho vale aquí está este es nuestro personaje y ahora obviamente pues hay que que crearlo ¿eh? ahora hay que hay que crear el personaje y como podéis ver tiene una cantidad infinita de opciones ¿vale? tiene una cantidad infinita de opciones tenemos el cuerpo tenemos la cara tenemos el pelo pero vamos como podéis ver tiene una cantidad enorme de opciones luego esta por ejemplo bueno te voy a poner el nombre el nombre pues lo vamos a poner obviamente capi riu y si estamos aquí en nuestro tal luego tienes las razas ¿vale? puede ser un humano puede ser un esqueleto puede ser un shek puede ser un enjambre y ya está ¿vale? pero luego tienes como subrazas ¿no? puede ser un humano chamox holandés de este o un verdenés ¿vale? luego tienes el esqueleto puede ser un esqueleto en principio no tienes subclase el shek tampoco por lo que veo el enjambre si tienes príncipe del enjambre tienes zango del enjambre zango del enjambre bueno en fin tienen varias subclases ¿no? bueno nosotros vamos a ser humanos y vamos a ser verdenés ¿vale? vamos a ser por supuesto hombre bien y bueno aquí te explica un poquito lo que hay de la descripción de la raza vamos fundamentalmente proceden de criaturas agrícolas todavía tienen a ser una raza agresiva y fácilmente llevada al extravío bueno no vamos a leerlo todo si no no empezamos a jugar nunca tenemos puntos de golpe cultivo cocina ciencia ¿vale? esto es importante luego creo recordar no me acuerdo si es así o no pero creo recordar que según lo que elijas aquí afecta dentro del juego ¿vale? la figura que le pongas la postura las alturas creo que todo lo que pongas acá afecta dentro del juego no sé hasta qué punto ¿vale? pero afecta yo voy a ponerle ahí un ahí tono blanco no sé exactamente qué es esto pero ahora ahí se lo pongo así y no lo voy a toquetear no lo voy a toquetear porque realmente no sé en qué afecta ahora el juego entonces como estamos aquí para probar para las risas no le voy a toquetear mucho ¿no? pero bueno tenemos aquí como podéis ver un montón de cosas que esto para toquetear tiene que estar no es como o sea no es para stream ¿vale? andar a toquetear ahora no es para un stream solo tengo yo clarinete vamos a la barba vale estoy viendo así que barbas tiene como la primera vez que juego pues conozco un poquito del juego a ver conozco del juego por ver por ver más que nada vídeos en youtube que por jugarlo yo ¿vale? entonces bueno todo lo que os comento es porque lo conozco por por rebuscar ¿no? informarme un poco de qué es el producto que estoy comprando vale pues le vamos a poner vamos a poner esta que es parecida que es parecida justamente a la que llevo yo ahora mismo lo tiene un montón de clases de pelo vale hay cantidad de tiene bastantes cositas luego bueno con los mods supongo que puedes poner mucho más supongo que los mods puedes poner muchos más y tal pero luego puedes girar la cámara también vale esto nos podría llevar aquí 4 horas yo voy a ponerle algo así mira ya está tipo así total esto es solamente para jugar un poco entre nosotros ¿no? espera un momento brillo el brillo ahí para que yo entienda lo que estoy haciendo para que yo entienda lo que estoy haciendo estoy buscando un pelirrojo ahí ahí ya sabéis que me gusta ponerle el pelo rojo a los personajes creo que lo he dicho alguna que otra vez pero no lo quiero vale esto sí pero quizás el brillo es lo que me esté a mí no no ay que no sea tan brilloso vale vale este sería nuestro personaje no nos vamos a matar más vale es un momento de jugar más que nada venga confirmamos y aquí está está vamos a pausar un momentito el juego bueno bueno ya estamos haciendo ya estamos haciendo lo primero ay espera me está picando la espalda voy a rascar ay 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 que rico ay cuando te picas y la espalda y tener un objeto que te te puedas rascar ay madre mía ahí estamos bueno yo os digo una cosa como conozco como es la primera vez que juego al juego no tengo ni absolutamente idea de nada del menú no conozco absolutamente nada nada me tendré que tragar todos los tutoriales conocerlo todo a fondo pero bueno ahora vamos a jugar simplemente para las risas y ya está sé un poquito de que va la cosa por como digo lo que he visto en youtube pero poquito más como es mi primera vez no tengo ni idea mira sé por ejemplo veis esta es la barra de hambre ahora mismo tenemos hambre por lo que veo está a tope pero esta barra de hambre va a ir bajando más te vale tener comida porque si no comes te mueres de hambre luego tienes aquí a ver tienes sangre tienes cabeza tienes pecho estómago brazo izquierdo brazo derecho pierna izquierda pierna derecha bueno os explico la sangre por supuesto si pierdes sangre mueres la cabeza si pierdes muchos puntos te pueden llegar a cortar la cabeza puedes hacerte daño en el pecho incluso puedes llegar a hacerte bastante daño vale estómago tal el brazo los brazos vale si te atacan a los brazos y te los llegan a herir mucho pueden llegar a cortarte el brazo si sobrevives te tendrás que poner una prótesis si es que encuentras y si no pues tendrás que ir sin brazo amigo bueno eso vale más o menos así explicado así en lo rápido en lo rápido vale luego tenemos el inventario donde hay varias cositas tenemos nuestra primera nuestra primera arma que no que no la vamos a utilizar todavía este es el estado y aquí en el estado vas a ver varias cosas está la fuerza resistencia fortaleza la percepción vale cada cosa te da diferentes diferentes cositas vale fuerza estadísticas afectadas máximo peso transportable experiencia tasada de fuerza caminando velocidad de ataque con armas pesadas oportunidad de librarse o resisten a los intentos de secuestro vale eso la fuerza vale y tiene y tiene muchas más opciones vale en fin eh tienes muchas más cosas que puedes ver de lo que te hace la fuerza eh luego obtienes mirad la cantidad de armas que tienes posibilidad de tener vale armas pues tener katanas pues tener sables hackers eh armas pesadas contundentes armas eh enastadas vale luego puedes tener combate melee la defensa esquivar bueno en fin artes marciales que hay bastantes cositas para subir vale y como se suben todas estas cositas pues tienes que buscarte la vida por ejemplo quieres subir katanas tienes que coger comprar una katana y usar esa katana vale bueno esto te lo va explicando yo supongo que aquí en la misma descripción de las cosas te lo explica ¿no? que necesitas hacer para subir esto vale la defensa determina tu capacidad de usar armas pesadas y armaduras sin esternuar y acarrear cargas pesadas bueno esto esto yo supongo que una vez que vayas tú más o menos viendo vale puedes ir ves por ejemplo la percepción cómo se entrena ves te dice aquí justamente cómo entrenar por ejemplo la percepción ¿no? usando torretas y armas a distancia vale así es como entrenas tú la percepción luego está la destreza y aquí te explica cómo puedes subir esas cosas ¿no? lo que no entiendo yo es porque no soy capaz de verlo todo ahí ahora sí es formas de entrenar la fuerza llevando gente o sobrecargado o sobrecargado el inventario usando armas más pesadas vale así es como la fuerza se sube luego tienes aquí la resistencia bueno déjame ver la resistencia hombre ay bueno la resistencia ¿cómo subes la resistencia? la resistencia a ver aquí te lo tiene que poner forma de entrenar la resistencia sufrir daño ser golpeado perder batallas si no llevas armadura percibirás más daños levántate y lucha en vez de hacerte el muerto vale bueno en fin cada cosa es como es ¿vale? cada cosa te da una forma de entrenamiento vale entonces es muy importante hacer cosas básicamente no sé hasta qué punto puedes subir habilidades no sé hasta qué punto puedes hacer cosas eso lo tendrás que ir aprendiendo tú mientras juegas vale pero bueno luego como podéis ver tenéis un mapa bastante amplio es un mapa enorme ¿vale? tenemos las facciones aquí te explican tema de facciones esto es para investigar bueno puedes investigar cosas para aprender más agricultura esto no sé lo que es no lo llevo a ver entero bueno defensa elaboración de pociones supongo entrenamiento en fin forja industria tienes un montón de cosas porque tú puedes crear tu propia ciudad ¿vale? tienes un montón de ciudades pero tú puedes llegar a crear tu propia zona no sé si solo una o si puedes hacer más o sea no sé si puedes hacer solo una en cada partida o si puedes crear varias zonas yo supongo que puedes crear varias zonas según vayas avanzando ¿no? pero bueno es cuestión de ir viendo en fin tienes un montón de cosas ¿vale? como podéis ver el mapa gigante vos dos imaginaos si el mapa es así en pequeño imaginaos como es en gran ¿vale? imaginaos como es en dimensiones reales ¿vale? o sea que bueno esto esto ¡guau! te va a dar muchas horas de diversión vamos muchas horas de diversión y de sufrimiento ah esa otra cosa puedes crear tu propio grupo ¿vale? puedes contratar gente que se una a ti puedes conseguir formas de que la gente se una a ti ¿vale? pero pero también puedes ir solo si quieres ir solo puedes ir solo pero obviamente yendo en solitario el juego se complica se complica bueno vamos a ver ya tenemos aquí esta persona por ejemplo lo bueno es que tú pausas ¿vale? y buscas la opción que quieres usar ¿vale? podría atacarla así y tal pero podríamos tener un lío voy a hablar con Molly voy a hablarla simplemente suspiro todo el mundo subestima al cocinero pero ¿sabes qué? sin un buen cocinero estarás cagándote por las patas el resto de tu vida parte de la formación de un espadachín de una investigación científica una buena alimentación forma parte de todo eso ¿cómo puedes mejorar sin el combustible que alimenta al cuerpo y la mente? bueno pues siempre hay varias opciones ¿vale? tiene varias opciones formas de responder y demás así que ahí lo tienes concentra concentra contrátame seguro ¿cuánto? ¿cuánto por contratar por contratarte que eres una cocinera? 6.000 cats para contratar a esta persona así es como se une a tu grupo normalmente tienes que contratar a la gente y normalmente es muy caro es muy raro que puedas encontrar a una persona que se una a ti así porque sí ¿vale? no estoy yo como para gastar pasta ya vamos a empezar vamos a empezar bueno como podéis ver se puede alejar mucho la cámara ah también tienes un ¿cómo se dice? para que el juego vaya más rápido tienes un un por dos un por tres ¿eh? así que bueno tienes forma de que el juego vaya más rápido por ejemplo voy yo que sé quiero ir hasta aquí quitamos la pausa y le ponemos ahí aún más tres venga chaval y si lo ponemos de forma normal va súper lentito pero así va súper rápido y lo que vamos a hacer es explorar al final al final el juego va básicamente de eso explorar aprender buscar madre mía anda que no va a costar niña es un juego que tiene su dificultad va a tener que tener cuidado como digo es un juego en el que más te vale andar con cuatro ojos amigo porque puede pasar cualquier cosa puede pasar cualquier cosa estás caminando tranquilamente mira aquí tenemos para minear vale ya está el tío mineando ya está el tío mineando puedes dejarlo aquí mineando tranquilamente y tú simplemente echarle ir echándole un vistazo de vez en cuando vale pero bueno cuanto más minees también más vas subiendo pues la fuerza fortaleza ese tipo de cosas cuando trabajes pues vas subiendo cositas uy 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 ¿veis lo que acaba de pasar ahí? mira 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 ya han pasado ya se han ido o siguen por aquí parece que están aquí ¿no? pues mira estos estos son no sé quiénes son no sé este sagrado vale este son de las facciones de los sagrados creo vale esto esto tienes que aprenderte el lore para saber por qué te pueden atacar por qué no te pueden atacar quiénes son peligrosos quiénes son menos peligrosos por ejemplo hay un grupo que simplemente por ser vagabundo te atacan o sea tal y como estamos ahora vestidos como parecemos un vagabundo simplemente me van a matar así porque o sí o sea me van a atacar así porque porque según su visión de la vida los vagabundos somos mierda ¿vale? básicamente recurso cobre alimentario vale ahora entiendo fíjate que sigue sigue mirando joder vale ajá bueno como es mi primera vez pues todavía no entiendo yo muy bien cómo van las cosas ¿no? pero vamos tengo que ir aprendiendo ahí ya tenemos otro de cobre más y cada tanto me darán me darán uno nuevo de cobre y esto va así ahora claro no nos vamos a parar aquí a estar ahí mineando 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 esto sería una tontería ¿no? pero es una una idea sería cuestión de y luego bueno el cobre creo que es el mineral que mejor se puede vender al principio del juego así que básicamente siendo empezando el primer chisme como vagabundo a saquear ¿qué es esto? no sé qué es esto pero se puede minear también el caso es que creo que era el cobre lo que más dinero daba al principio del juego y eso puede ser buena idea hostia ¿quiénes sois vosotros? ¿quiénes sois vosotros? bandidos hambrientos me parece muy raro que no me hayan venido a pegar me parece muy raro que no me hayan venido a pegar pero muy raro muy 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 raro a ver tenemos otro de cobre así que esto es cobre también nos vamos lo interesante ahora es explorar para las risas más que nada más que nada explorar para las risas como digo te puede pasar cualquier cosa aquí claro la zona el juego es enorme entonces bueno según por donde vayas explorando vale por aquí no puedo ah luego también se hace de noche puede además de que se hace de noche creo que hay precipitaciones también como lluvia y demás pues siempre hay que estar pendiente del personaje mira ahora mismo el personaje tiene en mi empieza a tener hambre así que habrá que ir buscando forma de alimentarlo muy importante siempre tenerlo pausado al juego vale mira una recomendación muy 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 pero que muy 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 no ataques a los enemigos sobre todo cuando acabas de empezar te zuscan esto aquí no hay aquí no hay mierdas aquí tú vas a ser el mindundi hasta que estés realmente preparado para no ser el mindundi del juego y para eso te lo vas a tener que currar pero vamos infinito como podéis ver ahora mismo estamos aquí ahora mismo estamos aquí solo conocemos esto esto y esto creo que no hay como se dice no hay como se dice esto me saldrá coño creo que no hay oh si ah si parece que puedo darle directamente al sitio y el va solo ah vale no me acordaba yo de eso no me acordaba yo de eso así que puedo básicamente anda pensé que ya no estabas en stream sí amor sí claro te dije que iba a haber tres juegos me dio tiempo de ir a cenar buen provecho comiste bien estamos jugando a un juego indie que te dije que me iba que me iba a comprar estamos jugando al kenshi juego juego donde todo el mundo quiere matarte entonces aquí nada más hay militar vas descubriendo también zonas pues un ratito más un ratito más estoy enseñando el juego para risas ostia 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 a ver para 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 ¿ves como hay que estar pendiente? ¿ves como hay que estar pendiente? hay que estar muy pendiente de este juego no puedes estar acabo de perder acaba había visto algo que parecía interesante y lo acabo de perder puede estar pendiente del chat bueno ajá 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 ah pero no son rocas ¿no? como digo es un juego que está muy guay no era mi prioridad no era de mis prioridades pero la verdad que al conocer un poco más del juego dije no esto esto tiene que caer en mis manos esto tiene que caer en mis manos yo que no suelo comprar juegos indie vale es muy raro que compre juegos indie pero este dije uff este tiene que caer tiene que caer porque de verdad que tiene tiene pintaza 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 tú me vas a acompañar ¿no? o te vas a ir señorita bueno os digo una cosa los eventos pueden ser totalmente aleatorios puedes tener suerte de de que te vaya súper lejos si no te pase nada y que te vayas a una zona súper cerca y que te revienten a hostias ¿a qué me voy a quedar? bueno me parece me parece muy bien que te quedes por aquí hablando conmigo muy bien muy bien madre mía es que este mundo es mirad lo que llevamos recorrido ya es que esto es enorme esto es enorme fijaos mirad lo grande que es esto madre mía es claro como digo puede pasarte cualquier cosa estando por ahí puedes estar tan tranquilo por tus rollos y que te hagan una emboscada que te dejen el culo bien torcido madre mía esto es enorme esto es enorme claro hay mucha gente que conoce hostia 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 ¿qué está pasando ahí? mira mira algo está pasando ahí creo que se están dando de guantazos mira mira se están dando de guantazos ahí mira 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 ojo 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 menudo guantazos se están pegando a ver luego los efectos de combate son bastante guapos lo que es el combate bastante guay se ve bastante guay mira mira uno ha perdido la pierna uno ha perdido la pierna se está ahí arrastrando o no parece que sí sí está herido de la pierna voy a dejar que se los carguen y luego a ver si hay suerte y puedo robar y puedo robar cositas si hay suerte y puedo robar no dejadme cosas cabrones eso eso ahora que se han largado yo me acerco espero que no me ataquen yo me acerco y me voy a poner a buscar saquear voy a poner yo a hacerle primeros auxilios una mierda una mierda voy a poner yo a hacer primeros auxilios una mierda yo no ayudo a nadie me ayudo a mi me ayudo a mi y bastante es me lo llevo todo no hay espacio no hay espacio para este ítem puta madre luego lo otro es eso el espacio de la mochila ahí estamos ahí estamos ya tendríamos ya lo que sea lo primero esto ahora podríamos ir a venderlo tranquilamente y listo mirad una flecha vale vale oh fíjate 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 tenemos ya tres armas mira como mola como mola el juego uy eso que es esto que recurso es es también cobre esto muy bien y ahora no tenemos sitio ahora no tenemos sitio ahora para para nada vamos a seguir explorando vamos a hacer un poquito de incursión fíjate ahí a ver seguro que me van a atacar vamos lo estoy viendo bien soy buena gente soy buena gente soy buena gente soy buena gente sí sí como una mosca atrapada en la tela ¿qué tenemos aquí? ¿me vais a atacar? ¿o no? ¿no me vais a hacer nada? pues no me vais a hacer nada yo entro para aquí ¡ay! que sí que me atacan ¡ay! que sí que me atacan lo dije mierda mira me acaban de joder pero bien llegada hace daño al estómago me lo han dejado destrozado me van a hacer daño en el brazo izquierdo me estoy básicamente muriendo ¿vale? si no lo hicimos primero los auxilios muero básicamente acaba de morir mi personaje ¿vale? básicamente mi personaje está muriendo ¿vale? ya está nos hemos quedado sin personaje ¿ves? por eso por eso también aunque quieras ir en solitario pues está muy bien si quieres ir en solitario pero siempre es recomendable empezar despacito ir juntándote con gente sobre todo que haya gente que te pueda curar nos ha durado nos ha durado nadie menos el personaje claro mirad que pedazo de katana tiene el hijo de tu hijo de perra ese bueno cúreme todo te quiere matar aquí bueno pues básicamente ahora mismo estamos en estado inconsciente me estoy muriendo y no puedo hacer nada vale básicamente ahora mismo ¿eh? podemos esperar a ver si pasa el tiempo pero básicamente me estoy muriendo no creo que sobreviva pasando el tiempo rápido yo creo que voy a morir si no consigues detención medida te vas a morir ¿vale? básicamente ahora sigue en estado inconsciente pero básicamente ves happy reyushii está muerto vale me acabo de quedar sin personaje básicamente tengo que empezar una partida nueva en caso de que tuviera una partida guardada que no lo hemos hecho pues podría atar ¿no? pero le damos aquí a nuevo juego vamos a vagabundo o sea volver a crear personaje por eso es un juego que hay que guardar seguido hay que tener todo en cuenta ya no vamos a meter así no vamos a andar con muchas tonterías pero como podéis ver pues es un juego que que tiene su dificultad ¿vale? por eso digo que de cierta manera aunque no es un juego de miedo de por sí pues de cierta forma da miedo ¿no? por ejemplo tenemos esta estamos en esta ciudad ¿vale? y aunque te encuentres objetos en zonas como esta esta aquí esta destrozada ¿vale? aquí hay una persona si esa persona te ve robando te va a meter unas hostias que vas a flipar ¿vale? por ejemplo vamos aquí ¡hala! ya está vale vaya es muy raro no me ha atacado por coger ese jarrón bueno igual porque no es nada importante ¿no? pero igual si te pillan robando si te pillan robando se puede liarla de Dios vale el fuego anda si hubiera algo podría podría saquear pero no hay nada ahí no hay no hay mucha cosa que podamos Está todo destrozado Eso sí Esto es una puta mierda Aquí básicamente no hay nada Bueno No, no Pero no hay ni un solo sitio En el que no esté todo destrozado Madre de Dios, está todo hecho polvo Libro dañado La taza ¿Qué es esto? Ah, vale, un taburete Está todo hecho mierda Bueno, esto parece que no Esto parece que es una zona en la que no está todo hecho mierda Pero ¿Qué es esto? Ah, esto es el bar Mira Vamos a beber A ver si no te cuesta tanto llegar al puto bar Vale Bueno, aquí en el bar Hay varias cosas que se pueden hacer Que hablar con la gente Y alguna la puedes contratar para que te sirva Para que sea parte de tu grupo Vale, vamos a dar Este supongo que es el bar No, no A ver si es algo que te guste Esa es lo que tienes Madre mía, madre mía Si tuviéramos pasta Todo lo que se podría hacer aquí Flechas Tenemos una Najinata Maravilloso Najinata Katana Vale, bueno Tenemos incluso escopetas Hay bastantes armas Hay bastante Tiene bastantes cositas Es cuestión de ir buscando Pues ¿Qué es lo que te hace falta? Esto No puedo venderte estas cosas ¿Por qué? No me dejan venderte esto No lo quieres Ah, sí, sí Sí puedo Lo que no veo es Ah, mira El dinero Aquí Mil seis Mil seis Con mil seis Vamos a hacer mucho Sí ¿Cuánto cuesta esto? Mira, es que esto Por ejemplo Joder mami Cuesta Mil Ochocientos Cincuenta y seis Imagínate el dinero Que hace falta Un botiquín básico Un botiquín básico Ya cuesta ¿Cuánto cuesta un botiquín básico? Tengo un botiquín básico Que no está mal Pero Pero En fin En el caso que Hay un montón de Objetos Un montón de cosas Obviamente Pues esto Tiene uno que ir explorando Por ejemplo Tienes utensilios de investigación Pero Para eso necesitas tener Una mesa de investigación En fin Necesitas tener comida Obviamente para comer La comida Fíjate Por ejemplo Este Goan Ya vale Trescientos sesenta y uno O Trescientos ochenta y uno No Trescientos ochenta y uno Ahora Trescientos ochenta y uno Eh Mira Me lo compro Me quedo con Seiscientos veinticinco ¿Vale? Eh Te te Sake Uff Uff El saque amigo Cuatrocientos Cuatrocientos y pico Amigo El puto saque Flipa O sea Para tener ya un Digamos Un equipamiento Para tener una cosa Que tú digas Ya estoy preparado Para ponerme ahí Tomalote Pues Aún queda Madre mía Si La de arco Se busca Puño El ataque El terror Del bruto De metal Pronto Acabará Serás tú El héroe De los inocentes Recompensa Cinco Hostia Hostia Esto es Algún tipo De contrato Pero claro Para hacer este contrato Necesitas que tu personaje Sepa pegar guantazos Si no No vale de nada Pues nada Gente Este sería más o menos Un juego Tampoco Tampoco Que nos vayamos A explayar Hoy mucho más Porque Bueno Como digo Es un juego Que necesita Su tiempo Que necesitas Estás reclutando Forastero Nunca he sido De trabajos Sudorosos Ni de peleas Sangrientas Yo cocino Ella cocina ¿Cuánto? ¿Veis? Ya está Seis miles Que son Son carísimos Son carísimos Cosa mala Ah vale Con este no puedo hablar Con este no puedo hablar Con este no puedo hablar Con este sí Pero No me dice Nada interesante Lárgate Gusano Vale Gracias Señor Jamable Loca ¿Necesitas Un artillero? Te prometo Que tengo Buenos ojos Ojos De alcohol Estaba manejando Torretas Antes de que De que me naciera Una barba En la cara Quizás ¿Cuánto? Págame una vez Seis mil cats Y te acompañaré Es que son carísimos Gente Son carísimos Son carísimos O sea Que si unan a ti Eso es lo más jodido Y complicado De todo Bueno gente Ya son Ya son Casi mis 4 de la mañana Lo vamos a dejar aquí por hoy Estoy cansado Ya ha sido muchísimo 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 Ya se han mostrado Tres juegos Ya hemos hecho Ya hemos hecho Ya ahí Un poquito El bobo Ya os he mostrado El Kenshi Que era una de las cosas Que yo más quería Hacer la verdad Enseñaros el Kenshi Tiene unas ganas Pero bueno Ya va siendo hora Gente De descansar Y menos Que ahora Que ahora voy a descansar Yo hasta el lunes Hasta el lunes O el martes Según como vea yo Me encuentre Voy a pegarme un buen descanso Porque de uff Faltita me hace Bueno Como siempre Muchas gracias Y Nos vamos viendo Siguientes streams Siguientes vídeos En los canales de youtube Y demás Venga Un abrazo Y hasta la próxima Feliz San Valentín Pero como que feliz San Valentín De gracia Te voy a pegar en el culo Ya verás tú Déjame que te pille Ahora sola Que vas a saber tú lo que es bueno Bueno Gente Venga Nos vemos Chaito Adiós 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 Adiós